bienvenido a otro blog perfileto te enseñaré la manera más rápida y fácil de colocar las barras de armado además te platicaré su importancia de colocarlas en una puerta multidiseños para finalizar veremos su resistencia contra el impacto ahora pasamos a colocar nuestra barra de armado rápido en este caso utilizaremos un escantillón como el que muestro en pantalla tomaremos una llave allen apretaremos un opresor y recordemos que esta barra ya cuenta con cuatro opresores en las esquinas así como la perforación de tres octavos posteriormente colocaremos la barra de armado anterior esta barra su manera de fijación es por medio de remaches el remache sería el 471 y como vemos en pantalla vamos a realizar una perforación vamos a colocar un remache y posteriormente colocaremos nuevamente lo que es el escantillón esto solamente para verificar que esté en su posición correcta una vez verificado esto pasaremos a hacer las tres perforaciones restantes para de igual manera colocar el remache 471 como pueden ver en pantalla es algo rápido y sencillo una vez terminado de hacer este paso pasaremos a ver lo que es la prueba de resistencia ante el impacto y y y y y y y con esto finalizamos el video y de esta manera podemos comprobar lo resistente fácil y rápido que es colocar nuestras barras de armado con opresor a diferencia de las anteriores hasta luego